Ya salió a la venta Discover en Español, la mejor revista de ciencia y tecnología que se publica bajo licencia de Disney. Lea en Discover en Español de octubre qué provoca la atracción sexual. Los dinosaurios regresan al frío, el reloj más perfecto que el tiempo. ¿Por qué pican los mosquitos? Virus que ataca al corazón. Planetas increíbles. Ya saben, léalo en Discover en Español. Busca en puestos de periódicos y tiendas de autoservicio. Solo 12 pesos el ejemplar. ¡Gracias!